En este negocio encontrará desde un clavo hasta equipos de construcción a precios módicos. Además ofrecen garantías y regalías a los clientes. Tenemos soldadores de 110 a 220 voltios. Y cuál es la promoción que tenemos? Por la compra de un soldador en la marca Gladiador, te regalamos una esmeraladora de 4,5. También tenemos esa misma promoción en lo que es soldadores de Neo de 220 amperios. También te quiero decir que tenemos la promoción de pintura modelo en la línea esmalte brillante con el 5% de descuento. Los productos para el diseño de interiores también son muy cotizados en esta temporada del año. Aquí en la tienda pueden encontrar desde un clavo hasta una lámina troquelada, una lámina electrosoldada, una lámina de Pleisen de 20 milímetros. ¿Por qué? Porque queremos hacer una de las ferreterías con más stock en el país y también queremos hacer una de las más completas. Ferretería El Padre se localiza en el costado este del parqueo principal del Mercado Israel Levites en Managua. Pablo López, TV Noticias.